Un delincuente robó más de 16 mil soles de una pollería en Puente Piedra. El dinero fue encontrado en la casa de la cajera del local, quien resultó ser pareja de ladrón. Unidos en el amor y el delito, cómplices criminales que lograron robar más de 16 mil soles de una pollería. Ella, cajera del local. Él, su pareja sentimental y conviviente. El sujeto sería miembro de la banda criminal Los Murciélagos de Puente Piedra. Para la policía, Ronald Rodríguez Lizana y Rosita Huecochea Mego habrían coordinado detalle a detalle el atraco. Aquí se observa a Ronald Rodríguez ingresar a la pollería, con llave en mano y sin esfuerzo alguno. Al parecer tendría una llave, un duplicado de llave de la pollería para ingresar a esas horas a las 3 de la madrugada. Logra sustraer 16 mil 156 soles de la caja fuerte. En tiempo récord, sabía el lugar y la clave secreta. Información celosamente guardada. Lamentamos haber confiado en una persona que ha trabajado con nosotros por mucho tiempo y que con ella se compartía solamente la clave de seguridad de esa caja. Personal de la comisaría de Puente Piedra siguió indicios y evidencias. La primera sospechosa era la cajera. Al ser intervenida en la urbanización Las Casuarinas en Puente Piedra, la pareja fue ubicada y en su poder todo lo robado. Asimismo, la prenda usada por el delincuente. En el lugar encuentra el dinero que había sido materia de robo. Y también intervienen a su pareja, a su conviviente de nombre Ronald Rodríguez Guisana, 27 años, con las prendas, con el dinero, con estas especies. Y él acepta la responsabilidad, su participación en el ilícito penal cometido. La mujer trabaja desde hace dos años y medio como cajera de la pollería. Gozaba de la confianza de los dueños y sabía el teje y maneje del negocio. Nunca uno termina de conocer a las personas. Bueno, ahora va a tener que pagar su delito. La pareja ha quedado detenida en la comisaría de Puente Piedra. Tendrá que responder ante la justicia por hurto agravado. ¡Suscríbete al canal!